Hola Corazones, bienvenidos una vez más a mi canal. Esta vez es para traerte un video haul. Sí, sí, así como lo oyes, un video haul. Esto es todo lo que compré. Supongo que este video va a ser muy largo, muy, muy largo. Lo voy a dividir en dos partes y si te quedas al final del video, habrá una super sorpresa. Bueno, este es el otro lado de la decoración de mi foto estudio. Y bueno, he puesto todo sobre una mesa, voy a empezar a sacar cosas y no sé dónde voy a poner el resto, o sobre ese sillón, no sé, hay demasiadas cosas. Todas las ofertas que hay en las ferias, la verdad que es imposible no comprar nada. Y bueno, pues si no viste el video que subí hoy, justamente jueves, pero bueno, lo estáis viendo el video el domingo, pues decirles que lo tenéis en la cajita de información o un enlace al final del video. Vamos a empezar por pelucas. Esta peluca que me veis, diréis, ¿por qué me he puesto rubia? Bueno, primero que tenía ganas de probar una peluca rubia, he tratado de igualar las cejas, bueno, igualar no, porque es imposible, porque yo soy morena, pero bueno, aclararlas un poquito. Y esta es la peluca que me compré en el Salón Luz, me la quería poner para que la vierais. Bueno, atrás llevo una coleta, tampoco se había hecho demasiado, pero para que veáis un poquito así en largo, si se ve mi pelo por ahí, es que tampoco lo he arreglado como diría. Pero bueno, es una peluca que tiene capas, me gustó mucho porque era muy sexy, de un solo largo. Y bueno, ya les haré un review si quieren más detenidamente, y si no está bien, se va a hacer kilométrico. Bueno, ¿cómo lo veis? Para algún maquillaje o luz, yo creo que sí se puede llevar. Aproveché de comprarme estas dos cosas, una de ellas es un flequillo, porque tenía muchas ganas de probar cómo me quedaba el flequillo. Bueno, yo creo que nunca he llevado flequillo, pero esta vez dije, bueno, lo voy a comprar. Obviamente se nota un poco artificial la parte de aquí, que sería así, más o menos. Pero lo he comprado, esta coleta, es una trenza larga, en forma de cola, que la puedo llevar. Voy a ver cómo voy a hacer, pienso hacer un tutorial de cómo colocar flequillos y cosas así sintéticos. Yo no sé si le veis mucho brillo, yo no lo veo mucho brillo normalmente. Otra cosa que compré en la zona del pabellón 4, de la peluquería, fueron estos de aquí, que están muy de moda. Son Swarovskis, lo están utilizando ahora mucho para tendencias para novias, como veis en la figura. Si veis el vídeo o lo habéis visto ya, el del Salón Luz, mi paso por allí, pues muestro esas tendencias. Y me traje estas dos, una es con colores y la otra es solamente blanquitas, en forma de cascada, que yo creo que para una novia ponerla aquí o simplemente para nochevieja de fiesta, me pareció genial. Así que lo compré, me compré dos y también les quiero hacer un tutorial próximamente. Espero hacerlo antes del fin de año de fiesta, en la noche de gran fin de año, ¿por qué no? Esto de Adesma para el cabello me pareció muy bonita. Es así con brillantitos, detrás tiene el elástico que se pone. La puedo poner de orante, la puedo poner como una vincha. Otra parecida que no me parece que fuera Swarovski, a lo mejor unos cristalitos ahí incrustados muy bonitos. Por detrás es plástico y tiene la misma forma, ¿vale? Y es también para ponerlo en el cabello. Otra cosa también que me traje fueron estos diademas, que me pareció precioso, lo compré a dos euros cada uno. Que brillan, muy bonitas. Y otra en oscurito, ¿no? Más o menos para llevarlo así. Así. También me compré esta que es muy parecida a las anteriores, pero me pareció divino porque es así en un color así muy llamativo, con bolitas. No sé, me recordó a la mini para ponerlo aquí. Y sobre todo pensaba pues para cuando haga los maquillajes me sujete el cabello y no se me caiga. Porque para salir a la calle con esto yo creo que no. Otra cosa que me traje en la misma tienda fue este de aquí, pelo sintético de color. No sé, a mí me encantó, me pareció fantástico. Había de todos los colores, era de verdad estar ahí en ese mundo. No sabes qué comprar, hay que coger demasiadas cosas. Yo intentaba, ¿no? Para el canal. Y por último lo que me traje en esta tienda fue otra diadema, me pareció muy chulis. Esta me costó 4,20. Para que veáis son tres terminaciones, como un cordón de cuero, una trenzada y la otra como si fuera... Esta bolsita chiquituja, chiquituja que no entra nada. En la cajita de información donde la compré. Aquí dice yo amo el rosa. Como lo veis. Aquí vendían cosas de maquillaje, sobre todo maquillaje, complementos de maquillaje. Uy, no me dejas hablar, mira que la nena quiere hablar, ella siempre. Es una toallita de microfibra para eliminar el maquillaje. Bueno, aquí tienen las instrucciones. Yo había visto en Sephora que vale como 20 euros o 25 y yo pues eso dije muy caro, muy caro. Pero aquí lo vi por 5 o 6 euros y dije vamos a probar. De hecho, la ponían al lado, o sea, estaba en el stand. Una televisión que iban pasando pues como se iban limpiando y retirando. Y la verdad me parecía increíble por ese precio. Me dio mucha curiosidad. Son estos cristal colágeno para el contorno de ojos. Tiene un liquidito por dentro para que lo veáis. Es dorado. Me llamó muchísimo la atención. Así que estoy esperando también probarlo. A ver si les hago un video de algún tratamiento facial y me lo pongo. Me traje esta mascarilla para probarla con vitamina A. Me traje también estas dos bombas para el baño. Una relajante y la otra más tonificante. Esta es de limón y esta es de lavanda. Chicas, perdónenme el sonido de fondo en mi nena. No hay forma de pararla y si no, no sé cuándo voy a grabar. También me traje esta mascarilla, la famosa máscara negra. No sé si la habéis visto por ahí. La típica negra para el acné. Bueno, viene muy poquito como veis aquí. Pero la chica me dijo que lo aplicara con un pincel. Entonces, tengo mucha curiosidad. Es un producto japonés. Y por la compra de todas esas cositas, la chica me regaló a la hora de pagar en caja, un regalito. Me dice un regalito que voy a abrir ahora. No sé lo que es. ¡Wow! ¡Qué bonito! Un esmalte cliché. Es un color carne natural, caramel. Yo creo que este color no lo tenía. Pero me parece muy interesante. Como ibas diciendo, también me compré esta paletita de sombras. Me encantó. Se llama Hyper Long Lasting. Son tres colores los que vienen aquí. La marca me pone el lixer. Es una tienda licantina, me dijeron. Y voy a abrirlo. Miren los colores, qué hermosuras. La verdad que me encantó los tres. Los tres brillan un montón. Tienen mucho shimmer. Y viene con un espejito chiquitín. Como veis aquí arriba. Y con este aplicador. Me pareció muy funcional. Pero los colores, la verdad me encantaron, me encantaron. Así que estoy también deseando usarlo y comentarles qué tal me pareció. Y como vi que pimentaban tan bien. Y el precio la verdad que era fabuloso, era fantástico. Uno de 24 colores. Esta es la caja. Una caja muy bonita, muy explosiva, muy colorida. Este, al igual que el otro, viene pero con dos aplicadores. Estos son los colores que traen. Uy, se cayó el plastiquito. Y el espejo, magnífico como veis aquí. Y los colores chicas, apreciad un poquito de todo. En la feria encontré esta marca, para mí totalmente nueva. Yo no la conocía. Se llama Jugabi. Es valenciana. Y la verdad me encantaron sus diseños porque se asemejan un poco a Deval, a Benefit. No sé, me encantó. Les voy a enseñar la primera paleta que me traje. Está envasada en un plástico durito. Todo ya conseguí abrirlo para que veáis que bonita que es. Me encanta porque el material es muy bueno. También me recuerdo un poco a la marca de Diva La Diva, la marca sueca. Os lo enseño. Miren, qué monada, qué cosa más bonita. De verdad, me encantó. Lleva las sombras de ojos aquí arriba, por un lado. A ver si lo veis bien. Y abajo tres coloretes. Tiene un rímel pequeñito y un lápiz negro, que son de ojos. Me pareció fantástico el diseño. Precioso, la verdad que sí. Y para el precio, bueno, en feria es que realmente merece la pena comprar las cosas. Y este es el tamaño un poco más grande. La colección de los dos es FIXTIFYS. El dibujo de atrás me encanta porque es una chica así de los años 50, 70, por ahí. Os enseño la cajita igualmente. Miren, qué preciosura. Lleva un espejo en forma así como de cuento de hada. Y aquí están la sombra y los colores. Bueno, me voy a acercar un poquito más para verlo. Está con su plástico. 12 colores. Tiene sus dos esponjitas también. Viene con cuatro coloretes diferentes. Viene con dos lipgloss. Con un aplicador que me parece fantástico para el rubor. ¿No les parece una monada? La siguiente cosa que voy a mostrar es esta bolsa. La bolsa solidaria. Una parte de la compra va dirigida a una fundación que se llama Vicente Ferrer. Había de este tipo de bolsas varios precios, digamos. Esta me costó 20 euros. Y la verdad que valía la pena por todo lo que lleva adentro. Porque ya una cosa vale 20 euros. Y dije, ¿cómo no me la voy a ayudar? Y como era por una cosa benéfica, pues también me dio ganas de colaborar. ¿Vale? Esta la estaba vendiendo beautymarket.es. También les dejaré un enlace. Normalmente son tiendas para gente profesional, estética. Y los que quieran aprender, pues hacen cursos. Es muy buena esa página. También te puedes suscribir. Supongo ya que hasta aquí habremos llegado al final del video. Así que te invito a ver el siguiente video. Que voy a enseñar un poquito más de cositas. En cuanto a las compritas que hice en el Salón Luz. Voy a coger un poco. Hay que salir. Para limpiarme. ¡Suscríbete al canal!